Es de verdadera vergüenza lo que ha hecho este miserable. Cuando digo miserable me refiero al señor Aguado. Para empezar, señoras y señores, si no saben quién es, este señor es el número uno de Ciudadanos en Madrid. Durante todo este periodo no ha hecho absolutamente nada, no le ha dado un palo al agua. Pero bien, pero es que este señor, antes de lo que les voy a contar ahora, que se van a quedar ustedes estupefactos, este señor es un presunto delincuente porque montó una red de financiación ilegal junto con su sicario, un tal Zafra, para las elecciones municipales y autonómicas del año 2015. Esto es una denuncia que hizo un conocido periodista, uno de los más prestigiosos periodistas de este país, Enrique de Diego, que lo publicó con todo detalle la red de financiación ilegal del señor Aguado en Rambla Libre. Así que lo pueden ver ustedes ahí. Bueno, y ahora, querido Jesús, te vas a asombrar de lo que ha pasado. ¿Y qué ha pasado? Se han convocado elecciones primarias, que es una farsa absoluta, absoluta y total. Pero es que es una farsa absoluta y total. Fíjense, fíjense, primero, lo digo, bueno, y esto no es una cuestión del señor Aguado, esto es una cuestión del señor Rivera. Rivera, que eres un tramposo, eres un mentiroso, estás engañando a tus votantes y además los vas a traicionar porque vas a pactar con Sánchez. Pero de eso ya lo hemos hablado y lo volveremos a hablar porque eso sí que lo tenemos que repetir. Bien, ¿qué es lo que ha hecho el señor Aguado? El señor Aguado ha cogido, y cuando ha visto que Bermejo le iba a aplastar, a pesar de que según habían avisado las reglas de juego del propio Ciudadanos, había que respetar la jornada de reflexión. De hecho, aquí no vino el señor Bermejo precisamente para respetar la jornada de reflexión. Exactamente. ¿Y qué cree que hizo el señor Aguado? Pues el señor Aguado apareció en un programa de televisión el día de la jornada de reflexión. Inmediatamente, inmediatamente, el señor Bermejo pretextó de esto y dijeron que lo iban a analizar y tal. Y lo miraron y le contestaron unas chorradas que son de vergüenza, porque son la misma gente del señor Aguado, y el señor Aguado no solamente no dejó de hacerlo, sino que volvió a aparecer. Pero es que después, el procedimiento es un procedimiento telemático, y este procedimiento telemático nadie puede comprobar nada. Y al final, no les cuento los detalles, han dado un pucherazo tremendo. Pero sí quiero decir una cosa... Presuntamente han dado un pucherazo. ¿Eh? Presuntamente. No, no, sin presuntamente. Han dado un pucherazo, porque era obvio, por la cantidad de apoyos que tenía Bermejo en todas las asociaciones. Mira, Aguado, pero no solo Aguado, también tú, Begoñita, el señor Bermejo se va a marchar. Se va a marchar. Eso es una exclusiva. Que el señor Bermejo se marcha de Ciudadanos. Se marcha de Ciudadanos. Hombre, es que esto ha sido una golfada que no hay por dónde cogerla. Simplemente no hay por dónde cogerla. Porque cuando ha querido comprobar las votaciones y tal, ha sido imposible. Es decir, no hay manera de comprobar que los votos que dice Aguado que ha tenido, mejor dicho, que dice el grupo que controlaba esto, que son todos unos pañaguados de Aguado, ¿eh? Bueno, o sea, una golfada, una golfada, Rivera, para eso no hagas elecciones primarias. Eres un sinvergüenza, hombre. No hay derecho. Mira, Bermejo se va a ir. ¿Y sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar, Rivera? Que Aguado, que iba a ser el último, el último de todos los partidos votados de Ciudadanos, porque además es tan tonto, tonto, tonto que ha dicho ya claramente que va a votar a Chanche, que va a apoyar al Partido Socialista y jamás, jamás de los jamases apoyará a Vox, va a quedar reducido a la insignificancia. Porque todos los votantes de Bermejo, que son muchísimos, que son decenas de miles, no te van a votar, Rivera. No os van a votar y os vais a hundir. Pero a ti también, Begoñita, Begoñita Villacés, esto te cuesta la alcaldía, porque la gente que ha votado a Bermejo no te va a votar y tú no vas a ser la alcaldesa de Madrid. Así que ya lo sabes, en vez de los cinco coches con chofer que ibas a tener, como la Carmena, como a ti te encanta tener coche con chofer, fuiste la primera en las otras elecciones en pedir coche con chofer, y bueno, ahora los cinco coches con chofer no los vas a tener. No vas a tener los cinco coches con chofer. Vas a tener uno solo. Begoñita. Vamos a dar la palabra a Javier.